Mi piel necesita de tu piel, mis ojos necesitan tus ojos, mis manos necesitan tus manos y mi cuerpo te desea enterar. Mis pensamientos están secuestrados pero felices de estar a tu lado, mis energías las consumo en ti desde el primer instante en que te vi. Y todo es tan bello, el sol nos calienta, la luna nos duerme y la vida nos despierta. Mi piel necesita de tu piel, mis pasos necesitan seguirte, mi boca necesita hablarte y mi paciencia esperarte. Nada conseguirá que yo resinda de tu recuerdo, nada impedirá que seas la bandera de mis sueños. Música 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 Y todo es tan bello, el sol nos calienta, la luna nos duerme y la vida nos despierta. Música 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 Música